sino que no conocía el tema, era el turco torcomián, pero no era turco, era armenio, que vivía en una tierra usurpada por los turcos. El genocidio fue un intento de destruir todo vestigio de armenidad. De todos modos, ni la intolerancia, la censura o la opresión pueden borrar las huellas de la identidad de un pueblo. Soy el saliente de armenio y esto para mí es importante, lograr mi identidad significa colaborar también con la identidad del pueblo argentino, la identidad nuestra también. Son muchos los genocidios que atormentan la conciencia de la humanidad, pero la destrucción del pueblo armenio tiene rasgos distintivos. Fue el primer atentado sistemático del siglo XX. Sirvió de precursor a futuras ideologías genocidas. Hitler, en una oportunidad, motivando a sus comandantes, expresó «Me tiene sin cuidado lo que la débil civilización de Europa occidental diga de mí. Después de todo, ¿quién habla hoy del aniquilamiento de los armenios?». Por otro lado, el genocidio contra los armenios aún es ignorado y no ha sido reconocido por sus autores. Primero fue en el año 1896, ya recién dije, que fueron masacrados 300.000 armenios por el sultan Amit. Después fue en el año 1909, en Adana, donde es también una población mucho armenia, 30.000 armenios masacraron. El más grande fue en el año 15, un millón y medio. Llevaron de Constantinopla 400 intelectuales, pero intelectuales de primera categoría, porque toda esa gente habían estudiado en Alemania, en Francia o en Inglaterra, y lo mataron todo. Y en el año 20, cuando vino Mustafa Kemal, también hizo un masacre de 200.000 armenios. Así que, casi se puede decir que Turquía nos sacrificó dos billones de armenios. Ese es el primer genocidio del siglo. Sabemos, simplemente, cómo convertir en templo las rocas, tallar los peces en la piedra, modelar seres humanos en la arcilla, no nos sentimos superiores a nadie, simplemente, nuestro destino ha sido distinto. Solamente, nos hemos desangrado mucho. Sufrimos en silencio nuestras heridas no cicatrizadas. Sin embargo, ante gratos hechos, nos exaltamos alborozados. Guardamos gratitud a quienes nos ofrecen su bondad, devolviendo 10 a cambio de 1. Y si pretenden quemarnos vivos, tenemos nuestra cólera para apagar el fuego. Y si es preciso disipar las tinieblas, sabemos consumirnos como ardientes sirios. No nos sentimos superiores a nadie, no nos sentimos superiores a nadie, mas sabemos quienes somos. Nos conocen armenios y nos enorgullecemos de ello. Aquí estamos, somos, perduraremos, más aún, nos multiplicaremos. Aquello que no aprendemos del pasado está destinado a ser repetido. ¿Quién se atreve a negar esta sentencia con una crónica del siglo XX y un periódico actual frente a sus ojos? Amigos Ya enterró las historias de ayer, Pero el tiempo es astuto y anuncia su ley Ya pensó y trató de olvidar Pero a veces le cuesta parar de llorar Ya no hay forma de ignorar la derrota Las mentiras tienen patas muy cortas Y en las noches suenan voces urgentes Son las almas de los inocentes Son las almas de los inocentes